sea de su agrado. Y al final vamos a tener las preguntas, traten de escuchar las cosas que no comprenden nuestras preguntas después. Bueno, como todo órgano del cuerpo humano embriológicamente tiene su origen, pues la vía biliar, se desarrolla a partir del mesodermo, del tubo gastrointestinal primitivo. Esto se da para la quinta semana de vida intrauterina, cuando más o menos el embrión mide tres milímetros. Se desarrollan los esbozos, acá se desarrollan cinco esbozos, la que va a originar el hígado, el árbol, mejor dicho, la vía biliar, tanto intrahepática como extrahepática, luego la vesícula y el páncreas, tanto en su parte ventral y en su parte páncreas dorsal. O sea, tres órganos son los que se originan de acá. En sí, el hígado, que también compone la vesícula, las vías biliares y el páncreas. Bueno, la secreción de la biliares vamos a conseguir a principio de la cuarta semana, cuarto mes de gestación, más o menos catorce, quince semanas de gestación. Bueno, esta es la formación de esbozos, se van a desarrollar hasta que se identifican, se desarrollan los órganos y se localizan como actualmente se encuentra en el cuerpo humano. Bueno, ya les dije, las vías biliares se clasifican en las intrahepáticas, las que están dentro del hígado, las extrahepáticas. Las extrahepáticas va a estar compuesto principalmente por el colédoco y el hepático. Bueno, estos hepatocitos van a formar una unión y van a formar canalículos. Estos van a transcurrir las zonas perilugulares mediante conductos perilugulares o de hering. Estos conductos biliares también tienen un compartimiento especial con los espacios portales hasta formar los conductos hepáticos. Ustedes saben que estos conductos hepáticos, un ratito, por favor, no lo veamos, estamos en la presentación. Estos conductos que van a transcurrir en los espacios portales van a formar dos clases, dos tipos de conductos, el conducto hepático izquierdo y el conducto hepático derecho. Y en la confluencia o la convergencia van a formar el hepático común y van a transcurrir hacia abajo y van a llegar hacia la segunda porción del dudeno. Ahora, la convergencia se da a 0.25 a 2.5 centímetros del borde del hígado. El hepático derecho es más vertical, es más corto, tiene una dimensión más o menos de 0.9 centímetros a 1 centímetro. Mientras que el izquierdo es horizontal y tiene casi el doble de de longitud. O sea, 1.7, 1.8 centímetros. Estas variaciones van a darse, ¿no? Y entonces, recapitulando, el extrahepático, la vía extrahepática va a ser formada por el conducto hepático izquierdo y derecho y va a formar el hepático común. Más abajo va a unirse con el cístico y va a formar lo que anteriormente llamábamos el colédoco. Pero actualmente se llama, se le está llamando ya como el conducto hepato-polédoco. O hepato-biliar también. Esto sea, bueno, le hemos dicho ya los conductos derecha e izquierdo, bueno, las, la, la unión que se da y los, las medidas que ya lo hemos dicho que son aproximaciones. Y acá lo que hay que dar es que el conducto cístico debe de unirse en el hepático. En algunos casos no se unen y pueden, en el, el cístico debe unirse en el hepático común. En algunos casos, en alteraciones anatómicas pueden unirse en el conducto hepático derecho o izquierdo. Y por lo tanto, entonces ya no vamos a tener un conducto hepático común. Solamente tendríamos un colédoco, ¿no? Por eso se le llama conducto hepato-biliar. Bueno, en la mayoría de las personas el conducto hepático pues tiene una longitud de 1.5 a 3.5 centímetros de, de, de largo. El hepático común, ¿ah? Bueno, esto es para ver cómo, eh, cómo es el drenaje de segmentos, el drenaje biliar por segmentos. Por ejemplo, el hepático derecho está conformado por el hepático, ah, anterior y posterior. El anterior drena de los segmentos 8 y 5. Y la posterior del segmento 7 y 6. Y esto, como ya les dije, es más corto que la, que la izquierda. Y también, eh, también, eh, es corto y está, y disculpa. Y la izquierda es, va a ser más horizontal, pero va a recibir el drenaje biliar del cuarto segmento, segundo segmento y el tercer segmento. Y este tiene una conformación media, media, media caprichosa, parece que fuera un chi cuadrado, ¿no? Y esto, ¿y dónde está el primero? Bueno, el primero va a recibir, el primer segmento también va a drenaje biliar en el izquierdo. Entonces, recapitulando, una vez más, si les preguntan, ¿quién forma, quiénes forman el hepático común? Diremos que el hepático derecho y el hepático izquierdo. Ah, acá está, un poco más mejor para que, de una forma anatómica, más te veamos, ¿no? Una vez que sale el hepático izquierdo, el hepático común, se, 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 se coloca en el ligamento hepático, el hepático ANDREW DEL ANAL, y de eh, ir discienden hacia abajo hasta llegar hasta la segunda porción del, 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 del dudeno donde va a desembocar. entonces, veamos, eh, más o menos, a tres, a tres centímetros, cuatro centímetros, más o menos, a dos centímetros recibe, la confluencia, mejor dicho, al císico, va a formar el parédoco, pero ya les dije, una vez más les repito, este ya se llama conducta hepático hepático biliar o colédico hepático entonces antes se llama hepático común ahora este de acá abajo se llama colédico y va a desembocar una vez más como les digo ya en la ampolla de váter pasando a una zona donde va a tener contacto con el páncreas, luego va a atravesar toda la pared del dureno bueno esto es para recordar algo sobre la composición de la bilis de la bilis hepática entonces está compuesto por el colesterol colesterol, fosfolípidos ácidos biliares en su mayor cantidad más o menos componen el 65 a 90% los pigmentos biliares agua y electrolito ¿cuál es la función de la de la de la de la bilis o de los dorsales biliares? bueno esto va a facilitar pues la función de la grasa haciendo la hidrólisis de las grasas ¿no? bueno los pigmentos biliares están compuestos por la bilirubina y biliverdina bueno el colesterol es sintetizado en el hígado y parte también de la parte exterior bueno la secreción acá es necesario saber algunos términos por ejemplo coleresis es el fenómeno o el nombre que se le da cuando hay salida o expulsión del bilis desde el hígado hacia el dureno hacia el hepático ¿no? hacia el hepático común mientras que la colagogia es la expulsión de la bilis por la discícula bueno la evacuación se va a producir por la por la salida de la bilis por la contracción de la decícula y la relajación la relajación del esfínter de odio ahí se produce cuando hay una relajación del esfínter de odio va a haber una salida de bilis hacia el duoden entonces la vía biliar principal es la encargada de transportar la bilis elaborada por el hígado hasta el tubo digestivo para que cumpla su función de hidrolización de la grasa esto es para ver las las porciones en que se ha dividido la la vía biliar principal o el hepatocoledo ahí se le ha dividido en la porción supra esto es esta división en cuanto a lo que es la ubicación o relación que tiene a los órganos por los cuales se está pasando o antecediendo por ejemplo lo que está la porción que queda por encima del este del dudeno se llama supra dudenal la que pasa por detrás del dudeno es la retro dudenal luego la que pasa por la zona pancreática la porción pancreática y la intramural la que atraviesa la pared del dudeno el mismo técnicamente se ha comprendido y se ha dado sus dimensiones es de cuatro el de supradudunal cuatro centímetros la de la retro dudenal tres centímetros la pancreática tres y uno recuérdense cuatro tres dos y uno pero bueno los siempre los autores nos dan algunas medidas bueno totalmente son son normales pero la longitud total del colegio total sea de la viabilidad principal es de cinco a cinco a quince centímetros bueno estas porciones ya les dije estas son las medidas que algunos autores aportan diferentes medidas pero ya les he dicho lo más importante que se recuerde es la supra dudenal va a medir cuatro centímetros la retrodurrenal va a medir tres centímetros dos centímetros la pancreática y la intramural va a medir un centímetro con ciertas varianzas como acá se le está anotando bueno esta para ver las las relaciones que tiene la viabilidad principal en cuanto a la relación que tiene las arterias la cara anterior de la del hepato colédoco está libre de arterias no tiene irrigación mientras que a la paralela a su izquierda se encuentra la arteria hepática que va a avanzar por detrás y va a dar la arteria cística la arteria cística en lo que se llama en el triángulo calote en algunas ocasiones en algunas ocasiones puede haber que la arteria hepática pase por delante del del cístico del hepatocoledo y va a dar algunas malformaciones anatómicas y es frecuente de que esto se da de uno en tres o sea que un 25% esto hay que tener mucho cuidado cuando hacemos las colesectomías o se trabaja con problemas de patologías de colédoco o del hepático además en la parte en el triángulo calote un poco más posterior se va a encontrar la rama derecha de la porta bueno esto es para ver la cuestión de que de dónde recibe la la que ligación la arteria el el hepatocolédoco o la vía vía principal recibe principalmente de la de la arteria hepática y en la parte inferior de la gastrodurrenal el pancreático de una manera en la parte inferior bueno esto los traje con el fin de lo que antes ya manifestamos como la inserción del del cístico debe darse hacia el hepático común esto se da debe darse con un recorrido más o menos aceptable con una separación especial mientras que acá el cístico está es un cístico corto y acá se va a estar asentada hacia el hepático mientras que acá está dando casi en la confluencia casi en la unión del hepático derecho con el izquierdo y acá lo que decíamos no va a existir colédoco cuando hay inserción a una de las ramas acá está encertándose al hepático derecho y por lo tanto ya no tenemos hepático común bueno esta es una de las condiciones que hay que ver y acá más o menos también digo al manera un cístico largo que da una vuelta y está uniéndose en la zona pancreática en la parte o retro o dudenal creo y es una corta muy corta que hace el infantíbulo de la vesícula que está casi montada en el hepático y este da una vuelta y se inserta en la parte anterior igual manda una larga parece casi una muesca de fémbron estos son algunas de las alteraciones en cuanto a la inserción de lo que hace el cístico bueno el triángulo de caloto normalmente se llamaba pues lo que los límites que tenían en el hígado borde del hígado luego conformaba el cístico cuello de la vesícula y la viabilidad principal en este caso el hepático común generalmente el hepático común entonces en esta zona en ese triángulo en las secciones cuando se hace colector no es colega la clectectomía tenía uno que identificar bien a la arteria cística para ligarlo ya les dije bueno esto de acá ya lo dijimos ya bueno esto es lo que se llama el triángulo calot bueno últimamente hay ciertos cambios al triángulo calot lo han confinado la que está formada la que está conformada por la arteria cística de todas maneras el conducto cístico y el hepático común y estas anterior lo que se llama el hepático el calot se le llama ahora el triángulo hepático biliar han cambiado pero yo les aconsejo de que sigamos utilizando lo que se dice con la nomenclatura anterior el triángulo calot está formado por el borde inferior del hígado cuello de la vesícula cístico y hepático común en este triángulo nace la arteria cística y otra cosa que hay que identificar es acá el ganglio de mascani cuando hay decepciones muy difíciles en esta zona para hacer colesectomía hay que buscar esa arteria y también el ganglio para poder orientarse bueno la el hepato coloedo con la vía principal de la vía principal biliar va a tener una buena irrigación hay un enarañado de irrigación arterial lo que se llama el chung biliar recibe como ya les dije del hepático la este y hay algunas ramas que recibe en la parte inferior del pancreático dudenal o de gastro dudenal y va a ser este chung como si fuera como si fuera un enarañado y muy posible gracias a esto puede ser alguna de sus de las benignidades que tenemos que recibimos cuando se trabaja a nivel de la cirúrgica a nivel del colédoco o del hepato colédoco bueno esto es para ver ustedes saben que a nivel de la segunda porción del dureno se unen el santo este el Wilson que es la conducto principal del pancreas se unen con el colédoco o con el hepato vellembiliar se unen y se introducen casi cerca es lo que se introduce y desembocan en la ampolla de váter en este caso este es un conducto corto demasiado corto que debe ser casi lo normal es introducir en forma común pero en algunos casos pueden la introducción o la inserción hacia el la dureno puede darse de una manera individual y estamos frente a un conducto corto y hasta que mientras pueden unirse casi comenzando la relación que tienen con el páncreas y vamos a estar frente a un conducto largo esto es para ver de que una vez que se introduce conjuntamente con el Wilson con el con la vía biliar van a desembocar en la ampolla y van a formar la papila mayor que es necesario identificarlo en los procedimientos endoscópicos que se hace para la principalmente para la canulación o para hacer la canulación para la colangiografía y para hacer la esfinterotomía o esfinteroplastías es necesario diferenciar del que va a fluir también la segunda porción pero un poquito más arriba de la papila mayor una papila por la papila menor el santorine el drenaje accesorio del páncreas esta cosa hay que tener mucha mucha importancia más que todo para los endoscopistas bueno en cuanto a la fisiología cómo es que fluye desde arriba hacia abajo está la la bilis desde que se forma miren doctores la presión de secreción en el hígado es de 30 centímetros de agua mientras que la presión a nivel del hepatopolédoco tenemos casi la mitad ya tenemos o sea que disminuye esta esta este descenso de la presión va a darse por tres mecanismos por la actividad de los del esfínter de odi y también por lo que va una buena cantidad de bilis hacia la vesícula biliar y también la actividad que tiene de la fusión de la vesícula biliar bueno el gradiente de flujo biliar el gradiente en sí es continuo la salida es continuo ¿por qué se da? por la razón de que hay momentos de que hay relajación del esfínter de odi o sea se abre y esto se da en 5 a 10 segundos y se cierra también o también en igual tiempo así es que tenemos una más o menos de 5 a 10 contracciones al minuto ¿no? 5 a 3 a 6 disculpen por la contracción 3 hasta 8 contracciones al minuto se comprende ¿no? las contracciones que se da la apertura y la contracción 3 a 8 bueno esto para recordar algo sobre el drenaje venoso las venas de la arteria de la del hepato colédoco son tributarias de la vena porta de la porna hepática los linfáticos son tributarios de los ganglios o linfáticos radiculares las que están al lado del colédoco y los celíacos a distancia se van a desembocar en los grupos retropancreóticos y celíacos los nervios proceden del plexo anterior y posterior de los nervios del hígado en particular del nervio posterior del colédoco ahora veremos las patologías que van a comprometer al hepato colédoco o sea la vía 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 principal dentro tenemos las enfermedades metabólicas y acá la mitad de presentación es el colédoco liqueas los tumurales pueden ser las que se van a desarrollar dentro del ducto que son las extrínsecas que pueden comprimir estos están por neoplasias y atidosis hepáticas pseudoquistes de páncreas y también algunas adenopatías metabólicas también en cavernatosis de la porta también se puede dar esta clase de tumores las traumáticas la gran mayoría son hiatrogénicas hiatrogénicas o sea quiere decir aquellos que lo provocan los que realizan colesectectomías o maniobras de maniobras de intervención quirúrgica en el mismo pato colero y los traumatismos abiertos ahora tenemos las enfermedades inflamatorias dentro de esto tenemos el síndrome de miris y la auritis y la pancreatitis las enfermedades congénicas tenemos la trecha de la vía biliar estrepática también hipoplasia o quiste de colero que podemos tener dentro de las congénicas y las parasitarias y algunas de las meceláneas como la anglite es plero sano bueno que es colero colitias es la presencia del cálculo de un cálculo en la viabilidad principal en este caso digamos de colero esto puede darse de manera primaria o sea que la que se van a formar dentro de la dentro del ducto de la viabilidad principal y las secundarias que provienen desde el gran que el que más le va a dar el que le da los cálculos es la vesícula bueno los cálculos biliares tenemos las que están conformadas mayormente por colesterol los pigmentos los que están formados por colesterol van a ser blancos y los pigmentos van a ser negros estos son los blancos son los que se van a formar más en bicicla mientras que esto se forman en la en la vía 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 principal ya bueno los solutos de la bilia 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 sales biliares colesterol y posolípidos para recordar lo que ya dijimos anteriormente ya bueno la coledo el coledo colitis de 6 a 12 por ciento de los cálculos van a pasar hacia el coledo y esto puede aumentar la incidencia puede aumentar con la edad recuerden doctores de 12 a 6 por ciento de los cálculos que se encuentran en vesícula pueden pasar o pasan hacia el coledo bueno la clasificación ya dijimos bueno esta es de alguna de las enfermedades patologías que producen los cálculos a nivel de la vesícula a nivel cístico igual manera a nivel de la del coledo bueno cuál es el cuadro clínico del coledo colitis bueno esto puede muchas veces puede que un coledo sea pequeño que esté haciendo como si fuera como estuviera jugando estuviera en momento continuo entonces no va a dar mucha sintomatología pero cuando comienza a hacer un papel de sifón lo tapona lo obstruye entonces ya vamos a tener un cuadro clínico que se conoce con nombre de charcot caracterizado por cólico biliar fiebre y actriz entonces recordemos cólico biliar cólico localizado en hipocondrio derecho fiebre y color amarillito de la piel además al examen vamos a encontrar cierto dolor en el hipocondrio derecho si hay obstrucción de vías biliar entonces va a haber aumento de la bilirubina a nivel de la sangre y vamos a tener coluria y como no va a pasar hacia el duodeno la bilis entonces vamos a tener acolia la incidencia escuchen doctores la incidencia de coledo colitiasis en una colesistitis aguda que tenga que tenga estericia es que puede haber puede haber o desde a los hay hay un 70% de cálculos en la en la vía principal o sea en el coledo en cuanto al laboratorio vamos a encontrar una leucocitosis ligeramente aumentado no va a ser grande y las bilirubinas van a estar aumentados mayor de 10 miligramos por decilitro y la fosfatasa alcalina también elevada y las transaminases esto es lo que se llama el patrón colestásico bueno esto para afianzar un poquito más la gran mayoría de los pacientes con coledo colitias pueden ser asintomáticos pero ya les dije un dolor parecido al producido por por la implantación en el conducto cístico ¿no? ectericia grave o puede ser progresiva también puede dar a un cuadro de colangitis va a haber tamnagos y vómitos y hipersensibilidad en el hipogastro o en cuadrantes superiores de derecho en la un dos tercios de los pacientes puede aumento de bilirubina fosfatasa alcalina y las transaminases la ayuda diagnóstica esto nos es una un poquito atrasadita pero no sirve mucho para poder hacer el diagnóstico lo que nosotros vamos a utilizar principalmente es la para la ayuda diagnóstica para la ecografía esto nos va a demostrar la dilatación de las vías biliares además este examen es económico y tenemos en todos los hospitales a la mano inclusive en los centros salud también podemos utilizar los TAC para descartar tumores la resonancia magnética esto nos va a describir toda la anatomía el colangio pancreato grafía retrógrada endoscópica también si se puede utilizar para la localización de cálculos de igual manera la colangio grafía transparietepático lo que se llama la anterior porque esta es endoscópica este es el anterior bueno antes era estas dos elecciones pero realmente la colangio resonancia los ha desplazado un poco ya podemos además cuando ya estamos en la operación podemos utilizar una colangio grafía intraoperatoria el CIO eso es en la paratomía también en la paroscopía también podemos utilizar observar examinar con coletoscopio si nosotros tenemos un coletoscopio bueno hay que hacer los diagnósticos diferenciales de la coletocolitiasis con una pancreatitis una hepatitis viral una cirrosis con una colangitis que es la progresión mismo del coletocolitiasis y la comprensión extrínseca de la vía biliar o también hay que también descartar de que puede tratarse también de un síndrome de miris que más o menos también va a tener la misma sintomatología y la signología bueno eso si utilizamos la ecografía y encontramos y tenemos un paciente con ectericia más dolor biliar o sea cólico biliar entonces y un colédoco más de ocho centímetros entonces podemos pensar que hay un colédoco lo normal del diámetro o el lumen del colédoco es seis centímetros acá ya tenemos ocho milímetros seis milímetros de pulpo acá ya tenemos más de ocho milímetros y ya está dilatado repito lo normal es de seis milímetros de diámetro la colangeografía de resonancia magnética también podemos utilizar esto ya lo lo dijimos estos exámenes y actualmente ya contamos con ecografía endoscópica o sea aquellas ecografías que se muentran en las endoscopías las complicaciones que tenemos en cuanto a colédoco pueden formar abscesos intrahepáticas también colangitis ya estamos diciendo la insuficiencia hepática cirrosis pancreatitis biliar inmobilia el tratamiento primero va a ser con antibióticos y el tratamiento lo que está causando la obstrucción es la esfintrotomía esfintrotomía endoscópica mediante el CEPRE mediante el pancreato pancreato con la geografía endoscópica retrógrada pero esto el CEPRE puede puede eliminar o sacar aquellos cálculos que tienen solamente de 12 milímetros pero actualmente felizmente contamos los litotrixores algunos endoscopios ya tienen litotrixores y pueden hacer hasta 18 milímetros y luego el tratamiento quirúrgico si no se puede lograr hacer por la esfintrotomía ahora el tratamiento quirúrgico va a consistir en hacer abrir abrir el coledoco que se llama la coledocotomía y si abrimos el coledocotomía vamos a explorar las vías biliares y para ello podemos usar sonda de dormia pinzas de cálculos de rándalo también las de fugarte que es un balón de fugarte en algunas ocasiones podemos hacer las esfintroplastías transdudenal pero este es en casos donde hay problemas algunos cálculos que no se puede eliminar y se encuentran impactados a nivel del coledoco terminal y vamos a tener que abrir la cavidad del rudeno y desde allí hacerla hacer sacar el cálculo mediante una esfintroplastía y la coledoscopía ya dijimos también se realiza cuando se explora las vías biliares algunas veces cuando está muy impactado hay problemas de la extracción del cálculo podemos realizar las derivaciones biliodegestivas entre el coledoco y el rudeno puede ser el aterolateral o términolateral o sea podemos utilizar todavía el coledoco si encontramos que esto va a depender de hacer las derivaciones o sea hacer un anastomosis entre el coledoco y el rudeno va a depender también del calibre del diámetro del coledoco ahora podemos hacer el coledoco hepático el coledoco o el hepático acá si hablamos de coledoco hepático con el yiyuno anastomosis en y de rux es una asa desfuncionalizada o también en asa omega más tarde vamos a explicar qué es esto entonces para recapitular este cuadrito nos va a servir en una coledoco lipiase lo que se debe hacer es una esfintretomía y extracción del cálculo o sea por mediante la sepre una vez que nosotros hemos realizado esto como dijimos que le da mayor cantidad de cálculos en este al coledoco es la vesícula donde están los cálculos y hay que hacer una colesectectomía pero esta colesectectomía tiene que ser una vez que se hace el sepre se elimina el cálculo se tiene que esperar unos tres días por las complicaciones que puede presentar la esfinterotomía que a decir son tres perforación hemorragia y pancreatitis en cuanto no se realiza fracasa en esta cuestión de la esfinteromía tenemos que hacer la exploración laparoscópica del colédoco o coledocotomía formal o sea que se entra con el con laparoscópio y se explora las vías miliares cuando se hace también se puede hacer una laparotomía exploración abierta del colédoco bueno en algunos casos como ya les decía el cálculo puede los cálculos puede estar impactados en la ampolla y va a ser difícil sacar ya sea abierta o con laparoscópio o también con la exploración entonces vamos a tener que realizar una colédoco de onostomía o una colédoco de onostomía o sea una tenemos que hacer una una resección y después unir nuevamente con el dodeno o con el y uno una anastomosis o sea que se elimina donde está compactado la parte distal y la parte que queda se une con el dodeno o con el y uno bueno toda todo 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 vía biliar abierta todo lo que se ha hecho con la docotomía se hace la exploración de las vías biliares con las con las con los rándalos con los sobarte entonces ese proceso produce todo un proceso de inflamación y para hacer lo nuestro dejamos un dren en la cavidad en la vía biliar principal y ese dren se llama dren de es un dren que tiene la forma de T y tiene dos brazos pequeños estos brazos deben de ser para poder colocar para poder colocar a la a la cavidad del 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 colédoco y esto tiene que destecharse y preparar y hacer unas muescas en forma de T en una forma de B para que para que cuando nosotros jalemos esto se una y forma como si fuera una línea recta del calibre de lo que es el brazo que es el más largo esto se deja como un drenaje le estoy diciendo este es el Kerr Dren de Kerr este tubo de Kerr o Dren de Kerr es un tubo de silicona goma o de forma de T muy usado en la cirugía de las dilias los pequeños irán insertados mira la cuestión de cuánto produce de bilis la producción acá dice que es de mil hasta mil quinientos pero nosotros lo tomamos como ochocientos a mil doscientos bueno son cosas que desde autores entonces una vez que se coloca ese Dren de Kerr y si hay obstrucción en la parte inferior o hay un proceso inflamatorio entonces toda la bilis va a salir por el Kerr eso es lo que nosotros vamos a llamar débito el primer día puede ser casi total del bilis unos ochocientos o mil pero a los siguientes días debe de disminuir debe de ir disminuyendo en descenso y cuando se debe dar de alta al paciente al paciente se le debe dar cuando este débito sea más o menos de doscientos a trescientos y cuando se debe retirar este dren debe retirarse más o menos cuando ya se forma un trayecto fistuloso desde el un trayecto fistuloso que bordea al dren Kerr o sea desde el coledo hacia el exterior porque este dren debe ser fijado en la piel con sutura no absorbible para que no se pueda jalar accidental o de repente de manera casual debe de ser fijado ahora las complicaciones que puede dar cuando se debe retirar cuántos días acá dice a diez días pero esa es una mentira eso es para engañar al enemigo como dice algunos dicen deben retirarse principalmente a partir de las dos semanas pero el que habla le recomienda a partir de la tercera semana algunos dicen hasta cuatro semanas hasta que como se forme toda esa zona porque es un trayecto muy pequeño y cuando nosotros saquemos el dren hasta se puede lesionar ahora las complicaciones las complicaciones que puede dar un desbalance hidroelectrolítico cuando tiene una salida demasiada cantidad de bilis hacia el exterior como hay electrolitos y también agua entonces va a haber un desbalance una deshidratación bueno otro problema que puede causar es una peritonitis cuando se puede sacar accidentalmente puede desgarrar o se puede desgarrar el cístico entonces el cístico no puedes desgarrar el colédoco entonces va a haber una extravasación de cantidad de bilis hacia la cavidad abdominal produciendo una peritonitis biliar y eso es de tratamiento quirúrgico estas son las condiciones que debe de haber en el de un drinker de que debe de haber no tan suelto debe de haber una manera de una manera que no sea tan pequeño ni tan grande el volumen y también debe de haber un aseguramiento se sutura herméticamente una vez que se coloca el drinker se sutura el colédoco con sutura no absorbible con seda o puede ser con nylon se sutura y esto se fija con una parte superior un poco más hacia arriba de la con relación a la incendio del drink al colédoco hacia la piel para que para que no baje al declive sino que este gradiente pueda vencer para que no toda la vida pase afuera como ya les dije este extremo debe ser fijado en la piel y esto se coloca una bolsa colectora para poder medir la cantidad de lo que elimina en 24 horas este es el tubo de care queridos doctores bueno dejemos ya de lado tranquilo nuestro tubo de de care hablemos sobre la colangitis bueno la colangitis es uno de los dos principales complicaciones de la coledocolitease colangitis y pancreatitis aguda son sus complicaciones y puede y esto se produce porque hay una infección bacteriana ascendente vinculada con una obstrucción parcial o total del conducto biliar y las causas van a ser los calvos los coledocolitease puede ser también una estenosis benigna o maligna del coledo puede ser también dado por parásitos o una obstrucción o puede ser como resultado de una instrumentación de los conductos y también algunas veces dejamos prótesis a nivel de la ampolla o anastomosis bilioentéricas obstruidas de forma parcial o total ¿qué patógenos son los que se comprometen? Principalmente coli como ya sabemos clichela neumone estreptococas fecales enterobacter y este bacteroides flageiles que es un anoidobio ¿cuál es la clínica de la colangitis? Dijimos que en coledo colitis hay una triada chargota en colangitis hay una pentalogía de rayon o sea se agrega un shock séptico paciente séptico y también compromiso del estado mental y de paso tiene que haber fiebre dolor entericia pero este tiene signos de shock ya clínicamente y cambios de estado mental bueno el diagnóstico lo hacemos con una determinación de una leucosidose bien elevada aumenta fosfatasa alcalina de igual manera bilirubinas y las transaminases algunos casos podemos hacer el diagnóstico con imágenes de colangiografía endoscópica pues la sepre pero eso para decirle de que la sepre actualmente ya no es de diagnóstico un congreso los gastroenterólogos lo han determinado hacer solamente de tratamiento cuando están seguros de hacer el tratamiento entran si no ya no quieren entrar con fines de diagnóstico ¿por qué? porque ya contamos con ecografía contamos con otra clase de con otra clase de de imágenes de exámenes de imágenes que nos pueden dar la mayor precisión para poder hacer el diagnóstico el tratamiento como este paciente está haciendo signos lo que hay que hacer es estabilizar el paciente con líquidos soporte vasopresor antibióticos de amplio espectro y hacer una descomprensión una descomprensión de la vía biliar o también podemos esto podemos utilizar en este caso si podemos utilizar el CEP y el detenaje del conducto biliar y el retirar el cálculo y ya la cirugía después del tratamiento si no se puede pero hay que drenar puede hacerse mediante el CEP puede colocar también un stent o también mediante o colocar un tubo mediante una un tramparieto percutáneo esto es para ver los criterios de diagnóstico y de la clasificación de la colangitia aguda son los criterios de Tokio que ven primero la sintomatología la presente de fiebre mayor de 38 datos de laboratorio que evidencia respuesta inflamatoria luego la de la de colestase ¿no? la de colestase de pacientes 60% de los pacientes ¿no? datos de laboratorio pruebas de función hepática anormal y también más que todo la determinación TGP TGO y también la gama glutamil transferasa ¿no? transferperasa y la dilatación de la vía biliar ¿no? que es evidencia de la etiología en más imágenes puede haber estenosis cálculo o presencia de los estemos esto determinada por la ecografía o la tomografía y la resonancia magnética esto es para diagnosticar a la a una posible colangitis con lo que se puede tomar los criterios de A más B y para ya precisar más los tres criterios bueno ya bueno ahora entraremos a lo que se llama las enfermedades o patologías inflamatorias del colédoco hepato colédoco la vía biliar principal dentro tenemos el síndrome de mirisi este es un autor argentino que describió este cuadro clínico ¿qué cosa es esto? es la obliteración del cuello de la vesícula biliar lo que se llama la bolsa de harman por obliteración por un cálculo que causa una obstrucción mecánica extrínseca de la viabilidad principal esto puede presentar fístula o no desde una fístula colédoco cisto coledociana o sin ella puede generar dolor ectericia ocasionalmente colangitis pero ¿qué es esto? entonces te podemos decir que la vesícula o el cístico se ubica un cálculo en la vesícula y va a echarse entre comillas sobre el sobre el hepático que va a obstruir y para que esto tiene que haber tres condiciones o cuatro componentes del síndrome que se produzca el conducto cístico debe ser paralelo al conducto hepático común y corto la impactación de un cálculo en el conducto cístico cuello de la vesícula debe de haber una obstrucción del conducto hepático común y ectericia intermitente o constante estas tres condiciones tienen que haber para que haya un síndrome de viris bueno una vez que se impacte en esta zona un cálculo va a producir un proceso inflamatorio un proceso inflamatorio periférico luego por vecindad y va a disminuir el calibre del colédope por lo tanto una inflamación y hasta necrosis y va continuar esto y puede haber una fístula desde la vesícula hacia el colédoco miren cómo realmente sí pues acá hay una obliteración se pega hacia el hepático y comienza ahora a dar y compromete la luz del del hepático o del claro del hepático y hace una colangitis recurrente y luego va a abargar totalmente ya se abre totalmente se ubica en la misma luz y tenemos una un cuadro obstructivo ya está produciendo una toda una obstrucción eso es lo que se llama el síndrome del miren estos son los tipos que hay del síndrome de dice acá solamente está el tipo uno solamente está produciendo una obstrucción pero por presencia no hay ningún compromiso todavía de la pared ni de la luz del coloide mientras que casi pues la pared está comprometido ya un más o menos un tercio y acá la pared ya hay el humo ya está comprometido ya la piedra ya entró hacia la hacia la cavidad colidaciana y es de tipo 3 y el tipo 4 ya totalmente como ya le dije ya está fluyendo totalmente esto es lo que se llama fístulo colesisto biliar coles por la vesícula cisto por la por la vía principal cisto biliar por lo que está una que se ha hecho ya no fístula se ha abierto una fístula mediante la obstrucción o la obra del horadamiento de un tal estos son los diferentes nomenclaturas que pasaron en la historia pero ahora si tenemos el tipo 1 2 3 y el 5 el 5 es cuando hay una fístula cualquiera de ellos pero puede haber una fístula bilio resistiva bilio entérica hacia el intestino o a veces puede ser hacia el estómago entonces de tipo 1 de tipo A tipo 5 A es cuando no hay hilo biliar cuando hay cuando hay hilo biliar es B B 5 B o sea es un cálculo que ya ha pasado hacia el intestino o a la cavidad gástrica y ese cálculo puede pasar un hilo biliar que es un hilo biliar es una obstrucción por un cálculo salido de la vesícula de la vesícula a nivel de la ampolla de vatos bueno esto ya les dije son las comprensiones que realizan por ejemplo tipo A 1 2 3 y la de tipo 5 B 5 5 A 5 B una colangiografía este es el tratamiento que se debe hacer en el tratamiento si es de tipo 1 muy posible vamos a hacer una colesectectomía en la parastópica y basta pero algunos de ellos hay que hacer una colesectectomía fundosística no totalmente sacarlo pero una colesectectomía subtotal dejar 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 parte de de la vesícula es el tipo 1 solamente está está como dice obstruyendo de una manera mecánica mientras que en el 2 si hay que hacer una colesectectomía subtotal dejar en tu bar hacia el exterior dejar un dren en el 3 puede ser una colesectectomía fundosística una colesectectomía más anastomosis entre conducto hepático y el yuno lo que queda se reseca ya el coledo y lo que nos queda el hepático con el yuno hacemos una anastomosis en el en el tipo cuarto una colesectectomía más anastomosis porque ya está comprometido toda la toda la toda la lumen del coledo que entonces hay que hacer una resección del coledo que hacer una anastomosis patoginial en yedrux de igual manera alguna de las tratamientos que han realizado bueno esto es para que comprendan el tipo 1 pueden hacer una colesectectomía y queda de manera libre no hay compromiso de la pared todavía no hay inflamación entonces una colesectectomía no le dejan nada pero en algunos casos pueden dejar un renguer un renguer también a veces trans y de igual manera pueden hacer una colesectomía subtotal dejarle parte del infundíbulo pero hacer un drenaje hacia el exterior bueno eso es cuanto a lo que son los síndrome me dice en cuanto a los quistes de colesco también vamos a ver que son patologías que se presentan esto pueden ser primarios que son congénitos y secundarios que son dilataciones que se producen por alguna de cosas que se pueden realizar más que todo por obstrucción o por iatrogenia o inflamación o por neoclasia que pueden aumentar dilatarse y formar conquistas el diagnóstico se hace mediante la tomografía ultrasonografía el sepre bueno utilizar mucho y acá lo que va a ver es otra triada para que ustedes tengan en cuenta hay dolor ectericia y masa palpable y algunos de ustedes se preguntarán cómo se va a hacer un quiste de colédoco que tiene 6 milímetros de diámetro vamos a palpar un quiste no nos preguntarán pero sí pues si los hay quistes muy inmenso muy grandes y son palpables en cuanto al manejo quirúrgico es la resección del del quiste en la medida de la posible por alta posibilidad de que puede convertirse en cáncer la triada clínica se caracteriza por dolor abdominal ectericia y masa palpable presentándose solo en 20% de casos de esta signología la mayoría se presenta con síntomas de forma aislada varía de acuerdo a la edad como complicaciones que pueden presentarse las complicaciones que presentan son la litiasis vesicular estenosis del colédoco colangitis ascendente pancreatitis recurrente ruptura del quiste con peritonitis biliar cirrose biliar hipertensión portal o evolucionar a una colangio carcinoma bueno acá se presenta digamos un tipo no tipos de de quistes tipo 1 es una dilatación quística del conducto biliar esto se da en 80 90% de todos los quistes representa o sea que el 4 tipo 2 3 solamente el 20% el tipo 2 es un divertículo verdadero que sale de la pared del conducto biliar el de 3 es un colédoco celi que afecta la porción intraductal del conducto biliar común o sea esto está localizado en la intramura o intraductal o en la parte final del colédoco donde ya está atravesando el colédoco y la de tipo es el tipo 4 son múltiples quistes que se producen extrahepáticas y entrehepáticas compromete tanto a las conductas hepáticas dentro del hígado y también a lo que es al colédoco o el hepático tipo 5 es enfermedad de carole estos son múltiples quistes entrehepáticos que al final van a ir a una a un proceso más avanzado a una fibrosis que necesita un tratamiento ya de este miren a este es el tipo 1 inclusive hay divisiones 1 A B pero ustedes recuerden que son dilatación de la vía principal luego en el 2 miren acá uno como si fuera una tetita que sale con una forma este es un quiste verdadero mientras que en el tipo 3 miren en el en el introducto sale hacia el budeno y en el cuarto hay tanto dilatación a nivel del colédoco o el hepático y también dentro del hígado de igual manera y esta es la enfermedad de carole que son múltiples quistes que van a ir a una fibrosis miren este es un quiste de tipo 2 la que sale como si fuera un quiste el diagnóstico bueno el diagnóstico va a basar principalmente en la clínica y el uso del ultrasonido logra el diagnóstico hasta el 95% de los casos de las malformaciones quísticas de la diabiliar complementa con otras técnicas como la tomografía la sepre y las colangio resonancias magnéticas que son muy útiles en el diagnóstico del preoperatorio o antes de la intervención quirúrgica dentro de los hallazgos ecográficos se identifica una estructura quística que puede contener barro cálculos o incluso neoclasias sólidas a diferencia de los pseudoquistes pancreáticos o de los quistes por duplicación el quiste de colédoco puede alcanzar dimensiones tan grandes que impide su correlación etiológica con el árbol liar lo que decía como un lumen tan pequeño pero muy posiblemente esto se debe a la rica vascularización con que cuenta el colédoco como habíamos visto bueno esta es una ecografía donde demuestra una dilatación grande del colédoco de igual manera una tomografía axial de igual manera grande de igual de manera coronal de igual manera acá y una colangiografía endoscópica retrógrada donde se ve que hay dilatación de algunas de las vías biliares tanto extra y entreparte que estamos en el grado 4 este es el tratamiento tipo 1 se hace en el tipo 1 dilatación de la vía principal o del dueno o del oeste una que estectomía y una derivación hepato yuno y ostomía y edarrux o sea que lo que se saca el quiste y se une lo que sobra con el con el yuno con una asa desfuncionalizada el de tipo 3 el de tipo 3 en tipo 2 basta hacer una que estectomía porque se sobresale y tipo 3 se puede hacer una seps o es interotomía endoscópica para que pueda salir hacia la cavidad dudenal todo el quiste el de tipo 4 ahí se hace una calosectectomía más es finitomía transductal y en el quinto tenemos la cuestión de lo que comprometa puede hacerse hasta hepatectomía o trasplante hepático también porque ese hígado va a llevar una fibrosis total esta es una recomendación de que hagamos correctamente la derivación en hígado de rux mire este es yuno más o menos a 40 centímetros se le desconecta y se lleva hacia la hacia el hepático que nos queda se hace una anastomosis y se complementa con una con una de un de bravo complementario y ahí está haciéndose y debe ser debe ser de una longitud apropiada para que no haya arrollar acudaduras o obstrucciones que puedan producir como esta esta es una recomendación de un yedr rux bueno a lo que se llama el carcinoma de los conductos cánceres del conducto biliares en cuanto a la epidemiología de esto tenemos que la incidencia es de 0.3% más parece que hubiera más en hombres de 1 a 3 de 1 a 3 1 a 3 de 1.3 que sería así la misma no es tanto 1.3 aún no es mucho y la edad si es importante 50 a 70 años y los factores de riesgo son la colangitis esclerosante primaria o la presencia de quiste de colédico colitis ulcerativa o la anastomosis miren la anastomosis bilio digestiva bilio entérica las de rux y la fasciola hepática bueno frecuencia o en cuanto a la en cuanto a la frecuencia aumenta en relación con la con el colitis oxidativa nos dice acá y algunos de los enfermedades que puede haber en el oriente acá nos va a decirte los tipos adenocarcinoma constituyen 70% de tipo papilar 6.8% la muscinosa menor y la escamosa bueno casi insignificante de otras células también muy bajas bueno cuando hay una un cáncer de este de colédico o de hepático lo que va a depender o la clínica lamentablemente va a ser muy tardío y los pacientes cuando tienen ya van a venir cuando tienen ectericia nos van a decir que tienen leve dolor en cuadrante superior y también la ectericia les va a producir escozor crurito son estas personas que están rascándose la espalda la barriga todas esas zonas y estos pacientes desde ya vienen con un síndrome consumtivo o con fatiga y purexia a veces con deseos y una cosa más importante la pérdida de peso sin relación con el consumo de alimentos y un 10% van a presentar una colangitis en cuanto a los diagnósticos que podemos utilizar de imaginología tenemos la ecografía eso nos va a establecer la ecografía que es más barata que tenemos toda la mano nos va a establecer el nivel el sitio de la obstrucción la tomografía también podemos utilizar colangio grafía nos va a pintar nos va a dar la anatomía biliar la colangio trampa herpática percutánea también de igual manera cuando podemos tener la colangio grafía endoscópica la colangio grafía endoscópica retrógrada esta la anterior la colangio grafía trampa herpática percutánea es la anterior manejo incisión quirúrgica dependientes del tumor tenemos que hacer una incisión va a depender también de los estadios del cáncer bueno acá en cuanto a la clasificación lo que está lo que está lo que se presente en el texto proximal esto lo que está en el tumor proximal se llama el tumor de clasquing esto va a ser esto va a localizarse por encima del cístico en un 40 se presenta en 46% un buen gran porcentaje si si este tumor está por encima del cístico cómo estará la vesícula o ya hay una obstrucción a nivel del cístico por encima del cístico más allá del cístico entonces en este caso la vesícula va a estar colapsada y si es más abajo va a estar llena en el tercio medio entre el cístico y el páncreas esto si está acá a este nivel entonces la bilis no va a fluir hacia el dureno entonces va a haber aumento de volumen de la vesícula estamos frente a un a lo que nosotros llamamos la vesícula de coboisier bueno esto se presenta un 25% y el abordaje va a ser más fácil el tercio distal tumores periampulares y los tumores multifocales que puede ser mucho por ciento estadio 1 2 3 4 bueno es en cuanto a lo que unos realmente siguen solamente en la mucosa a nivel muscular y los 2 se invade el tejido conectivo periampular un 16% de musculio que han hecho ya a nivel del 3 hay un compromiso de ganglio de ganglionaria pero en forma regional todavía pero mientras que ya en cuarto estadio ya tenemos fue invasión de los órganos adyacentes o metástasis a distancia y la la conducta conducta quirúrgica es de acuerdo a lo que nosotros tenemos entonces podemos operar inclusive hasta solamente hasta 1 y 2 estadio 1 y 2 en algunos casos hasta 3 ya bueno para recapitular algo en cuanto al diagnóstico al uso de los exámenes que se hace ya dijimos ecografía nos va a establecer la nivel de la obstrucción mientras que la tomografía nos va a ver nos va a dar si hay compromiso de órganos a distancia o a peri locales los radiculares y la colangiografía colangiografía es tanto endocópica o anterograda nos va a dar la anatomía biliar de igual manera la percutánea la colangiografía esta colangiografía es la resonancia magnética estos son la anterograda y la retrograda y la el tratamiento de la sesión dependiendo del tumor y del estadio bueno este de acá no creo que podemos recuperar de acá y luego acá se puede si el tumor proximal está al cístico o sea por encima del cístico vamos a tener la la vesícula colapsada ¿no? y si está después del cístico ya vamos a ver puede que hay una vesícula extendida palpable la vesícula como hiciera en cuanto al tratamiento de los cánceres en pacientes con bajo riesgo sin evidencia de invasión de la arteria hepática vena porta y hígado lo que se debe hacer es resecar el árbol biliar incluyendo la bifurcación del de acuerdo a la localización y una después de ello una vez que se reseca una reconstrucción en asa de en asa con yuno en yedrub y algunas veces se puede colocar catéteres tramparieto hepático que son tutores de chilástica que son como un drenaje en algunos casos se puede hacer una hepatectomía derecha o izquierda depende de cómo esté comprometido y se puede utilizar también felizmente la radioterapia coadyuvante en los tumores a distancia bueno se puede hacer una pancreatodonectomía o sea volar el páncreas cabeza de páncreas y duveno y de paso de yapa la vesito el pronóstico más favorable más favorable o sea aquellos tumores de viabilidad que están a nivel distal en estos casos la sobrevida la sobrevida va a ser de 5 a 5 años 40% en tumores distales o sea que es lo que se encuentran a nivel ampular bueno tocaremos algo hablaremos algo sobre el tumor de Klaskin aquel que está ubicado en el tercio proximal del hígado ¿no? la que va a estar ubicado en el hepático o en la convergencia o sea antes de la inserción del cistio bueno esta forma más común de la colangio carcinoma de 50 a 75% está relacionado con enfermedades inflamatorias intestinales con anormalidades congénitas con colangio hepatitis oriental y colangio colangitis clerosal el toro 2 por favor que es el toro 3 estos son los tipos tipos de Klaskin o sea de la parte proximal el tipo 1 abarca solamente el hepático antes de la convergencia tipo 2 abarca el hepático y la convergencia tipo 3 abarca el hepático proximal después la convergencia y una de las ramas en este caso la rama derecha que es de tipo 3A de tipo 3B es la que agarra la rama izquierda aquí está mal el de tipo 4 es el que amarga la parte hepática la convergencia y las ramas tanto izquierda y derecha bueno se puede hacer la detección del antígeno carcino embrionario o también el el CA19 también puede podemos determinar mediante la determinación de la fosfatase alcalina la bilirubina conjugal etc principalmente la gama glutamil transpeptidaz bueno los exámenes la ecografía la tomografía, CEPRE y la utilización de lo que es la aspiración por agujas a punta fina. Pero ¿dónde se hacen estas aspiraciones? Esto se realiza guiada por ecoendoscopía y se hace una aspiración de los ganglios linfáticos y liades. Entonces, esta herramienta es de útil diagnóstico, es para hacer la estadificación de los tumores de Klaski. O sea, con esta aspiración vamos a determinar los que están cercanos al hepático, nos va a determinar si están tomados o no están tomados. Por eso, para estadificar, ¿no? Para la estadificación. Esta aspiración por agujas a punta fina. Bueno, la ecografía, tomografía, etcétera, eso también podemos hacerlo. Y la colangiografía, la CEPRE. El tratamiento. El tratamiento es la resolución de la obstrucción piliar y la resección de la enfermedad. Lamentablemente, estos son resistentes a la quimioterapia, a la radioterapia. El tratamiento, la resección quirúrgica. Algunas veces hay que hacer una derivación paliativa, de repente una derivación, una colocación de catéteres mediante un trampa abierto percutáneo. Algunas veces se ha utilizado el fingitabina con cisplatina. Bueno, creo que ya están cansados, no tanto, pero sí estoy un poquito. En cuanto a los traumatismos o a los traumatismos de la viabilidad principal, o sea, del hepato-colédoco. O del colédoco, del hepático, como podemos llamar. Bueno, tiene que haber antecedentes en furia abdominal, abierta o cirugía vesicular. Esto se presenta, lamentablemente, en zoniatrogénica, en un 95%. Estamos operando de repente la vesícula y plan, se nos fue. Lo confundimos el cístico con el hepato-colédico, ¿no? Entonces, esto la mayoría se produce en el tercio proximal, felizmente, ¿no? Y tenemos la clasificación de Bismuth. Tipo 1, a más de 2 centímetros de la convergencia. Tipo 3, a menos de 2 centímetros. Miren, Bismuth la clasificó a más de 2 centímetros de la convergencia, es de tipo 1, a 2 centímetros. Tipo 2, menos de 2 centímetros. Tipo 3, en la convergencia. Tipo 4, ya toma el hepático y los hepáticos. Y tipo 5, ya, pues, tanto común y también los conductos, derecho e izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en cuanto al tratamiento? O al cuadro clínico, ¿qué se va a presentar? Bueno, si lo escribimos al momento, no va a haber ectericia, ¿no? Tampoco oclusión, cuando la oclusión no va a haber ectericia, cuando la oclusión es completa. No sé, hay una oclusión. Bueno, lo que si nosotros entramos a operar y hacemos un traumatismo y nos hemos llevado la vía biliar principal, entonces todo el bilis va a salir hacia la cavidad abdominal. Entonces, estamos frente a una peritonitis biliar. Entonces, ese es un cuadro que necesita para intervención rápida, ¿no? Y la complicación puede ser la colangitis a partir de la segunda semana. Bueno, en esos casos que son parciales, ¿no? El tratamiento va a consistir, bueno, en tratar de, si nosotros estamos operando y nos damos cuenta que hay una lesión de colédoco, entonces vamos a tener que hacer, va a depender también del calibre del colédoco o del hepático. En primer lugar, podríamos hacer una anastomosis, ¿no? Una anastomosis término terminal. Y dejarlo ahí, observarlo. Eso es en lesión. Cuando nosotros, hay injurias que se producen con el calor. Cuando en colesectectomías laparoscópicas, ahí se trabaja con calor, con el CUP, produce calor. Y ese puede ser, y hace estenosis. Y si descubrimos que es estenosis, eliminamos la zona estemótica y hacemos una anastomosis término terminal. Y en algunas cosas hay que dejarle un dren de, dren de cuidado, ¿no? Para que nos pueda dar aviso de que realmente más abajo hay estenosis o hay una obstrucción. Y podemos hacer una, un drenaje trans-care. Trans-care o también trans-cístico, uno de los casos. O algunas veces también puede canular el hepático izquierdo-derecho hacia la cavidad, hacia el exterior. O también algunas cosas hay que terminar, una anastomosis bilio-degestiva, ¿no? Y es de Rux. Algunas veces hay que dejar una canulación hacia el exterior, un drenaje de protección. Bueno, eso es todo lo que les he traído a ustedes. Este es una llave maestra para todos aquellos, para todos aquellos que quieren ser cirujanos hepatobiliares. Una llave maestra de anastomosis. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Ya, preguntas. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Preguntas. La parte más importante llega. No hay preguntas. ¿Han comprendido todo o no han comprendido nada entonces? Oh, claro, doctor. Sí. La pregunta, en la diapositiva 33, alguien mencionó que... ¿Puedo poner la diapositiva 33? Ya, un ratito, doctorita, por favor. El que alguien mencionó con hemorragia, que antes... Ya, esta de acá. El de bajito. No, no dice coletiasis. Esa. Algo de esfintrotomía. ¿Puedo explicarlo? Ah, la esfintrotomía. Esto de acá, esfintrotomía, pues. Es... ¿Dónde tenemos una... A ver, a ver. Lo que es esfintrotomía. Esfintrotomía. Acá creo. Ya, bueno, acá. La esfintrotomía es una... Es un corte que se realiza en la papila. En la papila... En la desembocadura del... Del colédoco y también del conducto pancreático. O sea que la ampolla de váter, ¿no? ¿Y qué se le corta? Se le corta la mucosa y el esfínter de odio. Para que pueda salir normalmente la bilis. O mediante allí poder extraer el cálculo. Y si se extrae totalmente, bueno, en buena hora. Pero tampoco utilizar litotrexores. Esto es para poder hacer una esfintrotomía. Es para eliminar el cálculo que se encuentra en el coledo. ¿No? Ahora, lo que sí dijimos. Las complicaciones de una esfintrotomía. Cuando se hace una esfintrotomía. Hay que esperar 48 horas, 72 horas, 72 horas. Para hacer una colesectomía. Porque esa esfintrotomía está con cálculos. ¿Por qué? Porque esta esfintrotomía nos puede producir tres complicaciones. Uno, la hemorragia. Que en esta esfintrotomía hayamos agarrado una arteria. Una vena que puede sangrar y sangrar. Otra, de que podemos agarrar algún, algún, al conducto mismo del Wilson y puede darnos un proceso de inflamación y hacemos una pancreatitis. O de repente una perforación mismo del dudén. Eso es lo que dijimos. ¿Ya doctorita? ¿Satisfecha o falta? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, ok. Entonces, hasta mañana. Bueno, bueno. Gracias.